A veces uno cree que fracasó. Yo recuerdo que me llamó una señora en Valencia, y me dice, hermano Álvaro, invité a una amiga al culto, pero dice que hoy, ¿ya hay culto? Y yo, no hay, pero hacemos uno. No hay, pero hacemos uno. Tráigala. Y claro, fue mi apartamento. Estaban ellas dos, mi esposa y yo. Y yo, agarramos el acordeón, le cantamos una cancioncita o dos, porque aquí está listo para adorar al Señor cuando sea. Y yo abrí la Biblia y expliqué. Y terminamos. Y ella dijo, eso es todo. Yo, sí. Yo pensaba que era otra cosa. Es que Manola dice que el culto, que no sé qué, pero eso que hacemos nosotros también, leemos la Biblia. Yo, bueno señora, claro que siempre se molesta uno por dentro. Bueno, señores, eso es todo lo que tenemos. Y a sus órdenes, cualquier cosa que usted necesite. No, pero es que esto es lo mismo. Yo, sí, pero no tenemos otra cosa. Y se fue. Bueno, uno se queda así como alicaído, ¿verdad? Uy, ¿esto qué fue? Como a la media hora, 40 minutos, sonó el teléfono. Yo atendí. Era Manola. Mano Árvaro, porque ella era andaluza. Mano Árvaro. Esta mujer necesita que usted le hable. ¿Qué pasó? No, ella está mal. Me la pasó. Me la pasó. Estaba llorando. Señor, yo me siento la mujer peor del mundo. ¿Qué me pasa? Yo le dije, usted le dijo que esto era igual que todo. Sí, sí, pero yo no sé qué me está pasando. Yo le voy a explicar lo que le está pasando. La Biblia dice que el Espíritu Santo da convicción de pecado. Usted está bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero también sé cómo se le quita. Entréguese a Cristo. Le expliqué por teléfono. Se entregó al Señor. Oré por ella. Y le dije, ¿cómo se siente? Oiga, pastor, me siento feliz. A los quince días la bauticé en el nombre de Jesucristo. Así que no a nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre da gloria. Oiga, pastor, me siento feliz.